¡Hombre Nati! ¿Qué haces aquí con el frío? ¿Qué haces? Pues ya ves, balba hija, intentando conectarme con el wifi porque es que me he quedado sin datos. Pero bueno, tú no sabes que Triunfo Hotel te conecta al mejor precio. Mira, puedes contratar el paquete Premium que te ofrece 500 megas de Internet, dos líneas de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión por cable con más de 100 canales por sólo 55,54 euros al mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo por 55,54 euros al mes te ofrece Triunfo Hotel todos los servicios para que puedas disfrutar? Ya, ya, pero esto ya me lo sé yo, que luego viene la factura y aquí entre unas cosas y otras siempre te cobran luego más. ¡Qué va! Si con Triunfo Hotel pagas una cuota mensual y ya a navegar tranquilamente desde cualquier dispositivo. Oye, pues no sé qué hacemos aquí todavía. Me voy a ir a Triunfo Hotel y que me den todos los detalles. ¿Te parece? Me parece bien. Claro, porque en sus oficinas de la calle Antonio Machado número 5 te lo ponen fácil. Allí te explican todo lo que necesitas saber, promociones, facturas, servicios... Además, te atienden en persona con claridad y amabilidad. Pero espera, no te vayas tan deprisa que te acompaño, porque en Triunfo Hotel, si llevo a un amigo o a una amiga, nos regalan hasta 25 euros a cada uno. Pues qué bien, ya era hora de encontrar una operadora con todas las ventajas y una cuidada atención al cliente. A partir de ahora yo me conecto con Triunfo Hotel. Triunfo Hotel. Cercanía, servicio y profesionalidad a tu alcance. Trabajo Hotel. Trabajo Hotel. Trabajo Hotel. Trabajo Hotel. ¡Hasta la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!